Luis López Campos, dirigente de Concanaco, Servitur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿en qué situación están dispuestos los empresarios a arriesgar su capital? Mira, el país necesita una gran cantidad de obras de infraestructura a todo lo largo y ancho de la República, pero especialmente en la zona sur-sureste, que ha sido uno de los objetivos planteados desde la campaña del presidente electo. Los empresarios mexicanos sí están dispuestos a invertir sus recursos, no solamente en la fórmula que propuso el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes de 20 pesos por cada uno que ponga el gobierno federal, sino también bajo otro tipo de alternativas de inversión, como pueden ser las concesiones, las APP, que son las asociaciones público-privadas, o esquemas en los que se pueda utilizar el capital que se requiere para la inversión para poderse diferir en el largo plazo el monto del retorno de la inversión. Pero se requieren de dos condiciones que no se pueden perder de vista. Uno es la certeza política para el proyecto, y dos, desde luego, que existe un análisis previo que, si no garantice que o no menos dé cierta certidumbre sobre la inversión. Esto es de la recuperación de los capitales para que pueda este proceso repetirse una y otra y otra vez, y para que se puedan ir abatiendo los rezagos que se tiene en el país en conectividad. José Manuel, ¿y por qué son importantes las concesiones y también las asociaciones público-privadas en este sentido? Porque es la manera de canalizar recursos del sector empresarial o de la iniciativa privada en general a inversiones que son de carácter de orden público. Porque el edadio federal no tendría los recursos para poder solventar las grandes necesidades que tiene México por el rezago que tiene. Y porque México necesita crecer en el orden del 4% anualmente con respecto a su Producto Interno Bruto, y la única manera de hacerlo es detonando estas obras que pueden generar no solamente empleos durante la realización de las firmas, sino como consecuencias de los servicios que se presten en cuanto a la infraestructura. Y estamos hablando que son necesarias de todo el país, pero especialmente en la zona sur-sureste para disminuir los rezagos entre el sur y el norte de México. Para que no tengamos dos Méxicos, para que hablemos de un México más armónico, lo que nos permita pensar en un México en paz y que genere condiciones para la atracción de capitales e inversiones en nuestro país. Bien, ¿y qué elementos deben de estar presentes para realmente garantizarle certidumbre a los empresarios y que ustedes quieran seguir invirtiendo? El Estado de Derecho, que es uno de los factores que han hecho que México reduzca en el ranking de competitividad y la seguridad. Y la seguridad no es únicamente la patrimonial o la personal, sino también en el orden jurídico. Que uno pueda tener la certeza, la tranquilidad de poder salir a la calle, pero también la certeza de que donde ponen sus recursos en materia inmobiliaria o en materia de inversión no va a tener los riesgos que genera la delincuencia organizada. Por supuesto. Finalmente, José Manuel, ¿qué expectativas tienen ustedes de la nueva administración? Ya se han mostrado de acuerdo a esta propuesta que han hecho. Sin embargo, ¿qué esperan ustedes precisamente para detonar el desarrollo económico del país en el próximo sexenio? Pues lo que esperamos es el cumplimiento de los ofrecimientos que hicieron en campaña. Nosotros durante el periodo de la justa electoral presentamos propuestas concretas, las tuvieron en su mano cada uno de los candidatos, incluyendo al presidente electo. Después del primero de julio, una semana después se reunió con nosotros a Bergonero José Obrador y le entregamos un cuaderno en el que ya nuestras cinco propuestas, que eran los ejes para un México más próspero, estaban contrastadas con lo que él esbozó como su plan de gobierno y le llamamos un gobierno esbelto para un mejor México. Y si se le hizo entrega, dijo que las tomaría en cuenta, dijo que en las mesas de transición podríamos analizar cada una de nuestras propuestas y también se comprometió a que trimestralmente se reuniría con nosotros para analizar no solamente la evaluación de las propuestas que se le presentaron, sino el avance que podrían ir teniendo cuando ya fueran gobierno. Bien, José Manuel López Campos, como siempre un gusto platicar con usted y estaremos al pendiente de cómo se trabaja, cómo la IP trabaja de cerca con el próximo gobierno. Buena tarde y gracias nuevamente. Ahora yo concluiría con una palabra. Por supuesto. Nos vemos.